¡Mesús! 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 Si tu corazón por el noventa es vidrio hoy está ocupado Hoy en el río creo que a partir de hoy me he probado ¿Qué serés? Ábrame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Hola Dime que yo quisiera decir que existe el amor en primera vista Háblame de ti Cuéntame de ustedes si no les traigo un bien estimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Hoy es el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Hoy es el día de hoy, el día de hoy Ojalá y me digas que estén disponibles solo para mí A lo largo de 15 años, más de años, hemos grabado muy con los jóvenes Pero esta canción es algo muy especial que queremos enviar para todos ustedes El señor Marco Antonio Solís se va muriendo mi alma chiquitina ¡Gracias! 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 Por pensar que no volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Así Se va muriendo mi alma Se va muriendo cada día El cielo de la esperanza Porque la vida no me enseñará Porque la vida no me enseñará Porque la vida no me enseñará Y saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Y va a que siéntese vacío en mí Y no lleno con nada Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir El que no va a desistir Es por el otro señor Como una luz que nunca se ha dado O una luz temerga Como una luz dentro de la hora En la cama me desistir Aunque niuya O una luz te divertas Que recycle y todo Es tu amor Es tu amor Pero tu amor No hay sueño que jamás sé de mí Pero no solo volví a mí Ni cuenta de mí Es tu amor Y que no me deja vivir Y que no puedo desistir Pues voy a dar un cruce en calor Como una luz que nunca se acabó Como una lucha eterna Que nunca me dejó ser yo Como la vida Como es posible olvidar La única verdad es que supierta Y ahora tengo que denunciar A los despeños que jamás sé de mí Pero no solo quiero Ni te acuerdas de mí Los despeños Los despeños Los despeños Los despeños Los despeños Con esta canción Gracias Con esta canción Vamos a dar pie Para abrir un tema Que a lo mejor no es muy agradable Para muchos